Estamos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Si usted cree que el programa se acaba ahora, no. Tenemos muchísimas informaciones más que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. La ley de extensión del dominio. Por más que he buscado y buscado, no encuentro un jurista reconocido a no ser Antoliano Peralta, pero Antoliano Peralta no se puede contar, no porque sea malo ni bueno como abogado, sino porque trabaja para Luis Abinader, trabajaba como su abogado antes y ahora imagínate. Y el hombre entra en todo lo que dice el presidente, trata de buscarle un bajadero. Pero no he encontrado un jurista que hable bien de la ley de extensión del dominio. Los congresistas, de la oposición, especialmente los del PLD. Víctor Suárez y Gustavo Sánchez, para mí, dieron en la diana con lo que dijeron, de qué se busca, qué busca el sector oficial con la aprobación así, sin darle los toques que requiere a esa ley que tanto polémica ha traído. Escuchen a Suárez, de Santiago, del PLD y de Santiago. Es una forma de decirle no a la ley. Esa ley, si la pasan de manera, como una ley ordinaria, va a terminar en el Tribunal Constitucional y la van a declarar nula. La mayoría de juristas, de constitucionalistas, como Nace Perdomo, como Cristóbal Rodríguez, la mayoría que han publicado lo que entienden de la ley, indican que la ley es... Tiene la razón ahí. Tiene la razón. Escuchen ahora a Gustavo Sánchez. El PLD, de una forma particular en el Congreso Nacional, ha comprado muchos bobos para engañar a la población, porque ellos saben exactamente que el proyecto de ley es un proyecto de ley orgánico. Y lo someten como un proyecto de ley ordinario. ¿Qué va a pasar? Que alguien va a encobar una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el proyecto se va a caer en la ley, se va a caer de nuevo, porque realmente lo están sometiendo como un proyecto de ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con eso. Ellos van a aprobar eso para que se caiga en el Tribunal Constitucional. Y usted dirá, ¿pero por qué se va a hacer eso? Por esa fotografía que usted ve ahí. Parece que Luis Abinader se ha comprometido con el gobierno norteamericano, más que con el gobierno, con el Estado norteamericano, de aprobar esa ley. Él no le puede decir, no, yo no voy a aprobar eso. Esto está loco. Ni tiene las condiciones intelectuales, él no es abogado, para decirle, mira, la Constitución me prohíbe actuar de esta forma y de esta forma, ya veremos, yo le buscaré la forma, vamos a lograr. No. Entonces, ahora hay que aprobar eso. Si usted escucha bien, a Catrain, ayer, que se le fue el pestillo, él dice que hay que aprobarla antes del 26 de este mes. Es decir, a la carrera, como que le han dicho, tienes hasta fin de mes para aprobar esa vaina, si no, no vamos a buscar un problema. ¿Quién sabe lo que le van a sacar? Porque los norteamericanos actúan así. Y entonces no hay forma ahora para echarse para atrás. Entonces, vamos a aprobar eso. Sabemos que estamos violando la Constitución de la República. Cualquier instancia elevada al Tribunal Constitucional sobre el caso va a derogar esa ley, anular esa ley. Eso es lo que está buscando el gobierno. Tratar de allantar a Estados Unidos, atención, embajada americana, Robert Thomas, Robert Thomas, te están haciendo una pantalla con eso. Para que el Tribunal Constitucional tumbe eso. Eso es lo que hay con esa situación. Entonces, estoy de acuerdo con la posición de Gustavo Sánchez y de Víctor Suárez en ese particular, pero eso no se queda ahí. Miren esto. Carlos Salcedo, jurista. Con aprobación, ley de extinción de dominio, se comprueban dos cosas contradictorias. Voluntad aparente de atacar corrupción y otros delitos y, por la forma aprobada, ordinaria, siendo orgánica y sus contenidos inconstitucionales, se quiere un nati muerto. Pregunta. Se quiere un nati muerto. Populismo legislativo. Yo diría populismo ejecutivo, porque recuerden, aquí las cosas como son. El presidente convocó a su congresista, porque él quería también su congreso. Y le bajaron la línea. Y un día antes, José Ignacio Paliza grabó un spot diciendo que esa ley se iba a aprobar sí o sí. Es decir, es intención del gobierno aprobarla. El sí o sí se refiere bien hecha, que esperan ellos que no sea bien hecha o mal hecha. En este caso, tienen la razón. Entonces, así, si el Tribunal Constitucional tumba esa ley, entonces ellos tienen cara para decirle a los norteamericanos, no, nosotros cumplimos para el Tribunal Constitucional lo denegó. Y así van ganando tiempo, antes de que le explote la madeja en la mano. Porque parece que hay muchos escándalos y los norteamericanos tienen formas de dar a conocer eso. Cuando viene a haber un grupo de periodistas independientes que concede en Washington, da a conocer un hecho relevante. Y nadie quiere meterse en ese. Siguiendo ahí, miren este. Este es mi amigo Marino Mendoza, del PRD. Dice, si se insiste en pasar la ley de extinción de dominio como ordinaria, los diputados y senadores, como parte de los poderes públicos, tienen que saber que le viene una acción directa e inconstitucional contra lo que pudiera ser otro adefenso legislativo. No se queda ahí. El Colegio de Abogados. ¿Le guste usted o no, Surún? Yo creo que ahí tiene razón. El Colegio de Abogados de la República Dominicana considera que la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio mediante el procedimiento de legislación ordinaria en contravención a las disposiciones del artículo 212 de la Constitución, que de manera expresa consagra que ese tipo de pieza legislativa es orgánica por versar sobre derechos fundamentales, en este caso el derecho de propiedad y la creación de una nueva jurisdicción, pues no es más que la confirmación de la denuncia que hemos hecho en el sentido de que hay sectores que quieren hacer naufragar un instrumento tan importante para la recuperación de los bienes ilícitos obtenidos mediante corrupción administrativa, mediante corrupción empresarial y mediante narcotráfico y mediante otros crímenes. Qué pena que el Senado de la República se haya prestado para un golpe institucional tan grotesco contra la soberanía nacional y se peste a la destrucción de las esperanzas que tenía esta sociedad de contar por lo menos con un instrumento jurídico que nos permita no solamente acabar con la impunidad que tanto nos ha afectado sino que por lo menos podamos recuperar parte de lo que los políticos y los empresarios delincuentes se han sustraído durante los últimos años. Bien, yo le quiero hacer una pregunta a usted fríamente. Usted ha visto un gobierno en la vida, en la vida, ni Hipólito hacía eso, más ambivalente que él, que usted no sepa para dónde que va en definitiva, que tiene tanto truco en la cabeza que hasta ellos mismos se le olvidan. Bien, esto miren, ni Vincio Castillo, el doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Marino Vinicio Castillo, yo le exhorto, escribió en una web que tiene que se llama La Pregunta. Ustedes saben que él tiene o tenía, creo que lo hace Pellegrin ahora, la respuesta, pero de vez en cuando él participa y de vez en cuando escribe también en La Pregunta y es una autoridad en materia jurídica aquí en el país. Pues el doctor Castillo, este, que está en retiro y de vez en cuando sale de su retiro, cuando le preocupan mucho las situaciones, escribe sus posiciones sobre la ley de extensión del dominio. Por eso le exhorto a que lo busquen en La Pregunta, donde él detalla punto por punto esas cosas. Es un artículo extenso, muy extenso. Y por falta de tiempo, pues, no lo voy a tocar, aunque saqué el resumen de lo que él dijo, no lo voy a tocar como debiera. Pero sí le voy a, él está en desacuerdo con esa rapidez con que están actuando los legisladores y no solamente los legisladores, porque el doctor Castillo siempre ha sido claro y a esta edad, cuando la gente ya tiene esa edad, este, saben que no pueden perder tiempo en la vida y hablan lo más diáfano y claro posible. Yo le exhorto a que ustedes lean el artículo, este, y lo primero que le voy a enseñar, miren, parte de lo que él dice. Él recomienda a los legisladores, pero sería bueno que el presidente le echar una manito a eso, o a Antoliano y que le den resumen al presidente, que me dicen que no le gusta leer mucho. De la Constitución, copio el artículo 51, solo en sus acápites 5 y 6, sección 2 de los derechos económicos y sociales, artículo 50, libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y la que establecen las leyes. Aquí están los artículos 5 y 6, que él hace alusión. Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeros que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. En la capítulo 6 dice, la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previsto en el ordenamiento jurídico. Él no se queda ahí y tiene dos cortitos más. Por eso le digo, recomienden, si cojo ese artículo íbamos a durar la hora entera hablando de esto. Miren, ¿qué más? Al final, mis preguntas. ¿No piensan ustedes que me asiste la razón al pedir que ese proyecto sea reformulado para iniciar un procedimiento de ese tipo solo en forma progresiva y más cautelosa? ¿Creen ustedes que exagero cuando aludo a la posibilidad de secuelas desastrosas en el orden institucional siempre que la ley se aprobare tal como está en el proyecto? Dios, como siempre, proveerá la solución menos perniciosa para nuestro país. Y finalmente, que esto es importante, postata, debo decir que al presidente Abinader le corresponde desde la jefatura del Estado asumir la responsabilidad más alta con la aprobación o no de una política pública tan valiosa y peligrosa a la vez. Yo sé, el presidente Abinader no es el hombre más inteligente que yo conozco, pero me imagino que él sabe el mensaje que le está mandando de buena fe el doctor Marino Vinicio Castillo. Con saludos especiales para mi amiga Rosemary, que la vi por aquí, que escribió Rosemary y estudiaba conmigo a Monteplata cuando estábamos en la primaria. Rosemary Santana, dice que siempre está en sintonía, aunque no salve. Rosemary, mucho cariño para ti. Saludos especiales a Felipe Rosario, dice Felipe que Luis Abinader quiere quedarse impune con la ilusión junto a los empresarios evasores de impuestos. Julián Luciano, Lionel ganará otra derrota más, no queremos ese corrupto de nuevo. Julián Luciano, ahora se me han metido los bots aquí, los homerobots, los abinabots, el comité de gallaretas y papagayos, pero vaya, son bienvenidos también, pero utilizan un lenguaje más constructivo. Gracias a todos los que participaron en el espacio. Recuerden, todos los días, cuando el reloj marque a las 6 de la tarde, estamos aquí en Tiempo Real, en Canal Nacional de Información. Informaciones CNI desde Santo Domingo, República Dominicana. Y tengo que decirle otra vez que nos apoyen en Patreon, es con el pecho que estamos. Apóyanos en Patreon y los que viven en República Dominicana pueden colaborar con nosotros a través de nuestra cuenta comercial, Escocia Band, de Canal Nacional de Informaciones, cuya numeración está en pantalla. Volvemos mañana, si Dios lo permite, a otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.